donde se busca promover la salud sexual en todo el mundo y con el tema está trabajando Natalia Mejía Saldaña. Una jornada de concientización, Natalia, ¿cómo te va? Buen día, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud sexual? Buenas mañanas, Gisela, Luciano, así es, hoy 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual y qué importante hablar de este tema, de esta temática, por eso se está llevando a cabo una promoción aquí en la ciudad de Rosario para que nos puedan dar más información y que después también cada uno se pueda acercar a los diferentes centros que hay en la ciudad, que ahora los vamos a comentar, para poder hablar de este tema, por eso nos ponemos ya mismo en contacto con una referente, psicóloga, sexóloga, para que nos diga en principio qué es la salud sexual. La salud sexual forma parte de los derechos sexuales y es un derecho humano básico, tiene que ver no solamente con la ausencia de infecciones de transmisión sexual o prevención de embarazos no deseados, sino que hace foco en los vínculos saludables también, ¿no? De hecho, hoy 4 de septiembre, este año, la Organización Mundial de la Salud propone como lema relaciones positivas y fomentar los vínculos saludables. Por eso también organizamos en conjunto esta actividad para poder generar acciones de visibilidad y de concientización. Bueno, qué importante, bien lo mencionábamos, una actividad que se está llevando a cabo ahora y en este momento aquí en la ciudad. ¿De qué se trata? ¿Hasta qué hora van a estar? Perfecto, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar acá. Bueno, mi nombre es María Angélica, yo trabajo en la Secretaría de Higiene y Derechos Humanos y nos parece sumamente importante poder promocionar el tema de la salud sexual y sobre todo para las mujeres. Hablamos siempre de promoción y prevención y la importancia de poder trabajar como municipalidad de Rosario y con organismos, digamos, no gubernamentales, como en este caso de Filópolis, y ocupar los espacios de la calle y poder hablar del tema sin ningún tipo de tapujos. Esta es la idea, la idea es, nada, invitarlas a que se hable, que trabajen, que se acerquen y que nos consulten. Cualquier tipo de dudas, digamos, estamos a disposición, tanto la municipalidad de Rosario como la Secretaría de Género y los organismos no gubernamentales que trabajan con la prevención de la salud de la mujer, como dije antes, en este caso Filópolis, con los cuales estamos trabajando permanentemente. Bien, hoy van a estar entonces hasta las 12 del mediodía aquí en calle Boulevard Oroño al 200, pero el que no se puede acercar en el día de hoy, bueno, decíamos, hay diferentes lugares donde uno se puede acercar, sigue estando por decir, ¿no?, esta palabra que muchas veces la han usado mujeres, la vergüenza, ¿no?, de hablar de este tipo de temas. Sí, de esto, de animarnos a llegarnos a todos los efectores. Yo soy Gabriela Roja, jefa del Centro de Salud Martín, de poder acercarnos, que es de la municipalidad, a cualquier efector de salud, en los 50 centros de salud de la Municipalidad de Rosario, que se animen, que se hagan los controles de salud general. Control de PAP, como habíamos hablado, anticonceptivo, controles del laboratorio, pero también hablar de nuestros derechos y hablar de la salud sexual, en general, de nuestras emociones, de qué nos pasa en el cuerpo, de qué nos pasa a nosotras las mujeres, y empoderarnos y animarnos, que en la consulta pueda salir todo lo que nos pasa y lo que sentimos. ¿Se animan cada vez más a hablar de este tema? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, yo creo que sí. Creo que el año 2018, con el tema de aborto, ha abierto un panorama bastante amplio con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, y creo que si bien hay un contexto de mucha hostilidad, en general, con lo que tiene que ver con políticas públicas, en favor de acceso a derechos, se sigue sosteniendo desde los territorios, desde los espacios públicos, este tema de la prevención que es elemental, porque habiendo prevención no llegamos a otras instancias que pueden ser más graves. Es algo tan natural también, ¿no?, poder charlarlo, informarse, bueno, prevenir cualquier tipo de enfermedad. Sí, más que nada es un acceso a la información, más allá también de que es un derecho a la salud concreto, real, es importante que la población pueda volver a los centros de salud, hacer las consultas, porque las consultas al tiempo evitan problemas muchos más graves. Esa es la importancia también de la actividad. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, hasta allí la palabra de diferentes referentes. Hoy se situaron aquí, volvemos a repetir, en calle Oroño, al 200, con esta temática en este día tan importante, pero el que no se pueda llegar hasta antes de las 12 del mediodía, puede ir a los diferentes centros de salud para seguir informándose. Tal cual. Bueno, una jornada para reflexionar. Gracias, Nati. Hasta luego. Bien.